Hola que tal amigos de Pérez Mar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles. Hola que tal amigos de Pérez Mar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy día les traemos dos aplicaciones geniales. La primera se llama Mate, una aplicación entre coreana, japonesa, china. Pero lo principal es que nos ayuda a editar fotografías y tiene un modo de edición que va a parecer que estamos tomando un selfie como una muñeca. Pero en sí lo que hace es formar un trazo o dibujo de nuestro selfie. Vamos a entrar a la aplicación que es bastante simple y vamos a encontrar muchas opciones. Entre ellas tenemos belleza, edición y por supuesto también collage. También tenemos publicidad que nos va a animar a bajar más aplicaciones del mismo desarrollador. Pero vamos al importante, la aplicación que nos da un selfie totalmente diferente y no convencional como siempre. Entramos en esta, vamos a poner Try Now y vamos a elegir una fotografía que pueda tener nuestro rostro completamente. Así la aplicación va a calcar el rostro, va a buscarlo y detectarlo y en ese momento nos va a dar opciones de filtros. Estos filtros nos van a permitir hacer que el rostro que estamos poniendo en selfie tenga una forma como un dibujo o un resaltado como una muñeca. Por eso muchas de las personas dicen es la aplicación para muñecas. En este caso las mujeres van a ser las principales en utilizarla o nosotros nos podemos ganar un bonus extra con nuestra pareja mostrándole esta aplicación si es que somos hombre. Es bastante fácil aunque tenga pocos filtros dados para esta función que es poner el rostro como un dibujo. Y como segunda aplicación tenemos una aplicación de la franquicia muy querida por todos, Pokémon Dull. Una nueva aplicación recién lanzada hace un día que nosotros vamos a poder jugar con nuestros Pokémon favoritos de una forma totalmente diferente. ¿De qué se trata? Hace mucho tiempo Pokémon lanzó este juego como una forma de ajedrez o dama china podríamos decir. Lo que consiste el juego es llegar al punto de inicio de tu oponente y robarle como decimos en el béisbol la base con nuestras criaturas. Nuestras criaturas van a poder combatir contra las criaturas de nuestro oponente dándole un ruedo a un spin donde la criatura que tenga más ataque o tenga la defensa perfecta va a sobrepasar a la otra. Así nosotros vamos a poder ir derrotando criaturas Pokémon y vamos a ir llegando hasta el oponente y quitarle esa base y ganar el duelo. Y nosotros vamos a poder armar diferentes decks, diferentes barajas de criaturas, de estatuillas que son lo que juegan en este como dama china como les mencioné. Y vamos a poder ir ganando también sobrecitos para ir reclamando, fusionar no criaturas sino ítems para darle más poder a nuestras criaturas y formar una baraja que pueda destruir a todos nuestros oponentes. Recién lanzada y que motiva a muchos a otros que también dejaron de jugar Pokémon GO a volver a animarse a pegarse con un juego nuevo de la franquicia. Espero les guste. No olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic a nuestro logo y visitar nuestras redes sociales. Recuerda que también valoramos bastante tus comentarios y no te olvides de dejarlo en la casilla de comentarios. Todos los miércoles tenemos app de miércoles y en nuestro Facebook podrás encontrar todas las noticias de actualidad sobre tecnología. Me despido. Hasta la próxima. Juan José Daniel.